... Contenta que es el año número 30 de nuestra democracia, entonces este momento cobra un sentido especial, 30 años consecutivos de democracia, de poder ejercer nuestros derechos, de realizar y de venir a cumplir con el momento más importante que tenemos los ciudadanos, que es emitir el voto, es muy bueno para los argentinos. Muy tranquilo, yo creo que esta es la segunda vez que ponemos en práctica este nuevo sistema de las primarias abiertas y obligatorias y creo que está dando un gran resultado, hay otra participación, en esta primera instancia los partidos se esmeran además por llegar a octubre, por lo tanto se genera toda una movilización que antes no se veía, esta es la segunda vez que se pone en práctica y bueno, yo creo que es importante que hay una presencia distinta, tanto en lo comunicacional como en la movilización de todos los partidos y bueno, que después se fortalece en octubre, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto, es decir, yo vengo los fines de semana, pero después estoy muy atenta, por supuesto, de la vida de mi provincia, de la vida política, de la vida institucional y esta elección es muy importante justamente para fortalecer la marcha de los proyectos políticos a nivel nacional. Acá se definen, ¿no es cierto?, quienes van a ser los partidos, además que van a tener una mayor representación y van a tener una mayor posibilidad de participación en octubre y por supuesto, lo de octubre genera todavía una mayor movilización teniendo en cuenta que ya se disputan las diputaciones provinciales, en el caso de los candidatos de distintos partidos han asumido estas primarias con mayor energía, hay más gente participando, más jóvenes participando y bueno, sobre todo vamos a hacer una lectura sobre la nueva ley del voto de los 16 años. De todos modos estas son elecciones nacionales, la presidenta es la jefa política del Frente para la Victoria, así que yo creo que mientras Cristina salga y ponga la cara, el cuerpo como lo está haciendo por este proyecto, a esto se suman todos los candidatos nacionales en todas las provincias.